Señoras y señores, con ustedes el tenor mexicano Fernando de la Mora y el jazán Avilipa. Gracias. Señoras y señores, con ustedes el tenor mexicano. Gracias. Señoras y señores, con ustedes el tenor mexicano. Gracias. Señoras y señores, con ustedes el tenor mexicano. 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 Bueno, voy a aprovechar un aplauso más para que ingrese este maravilloso coro, el coro shiratí de la comunidad de todo. ¡Gracias! 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 Estás mi voz Hoy puedo ver tus gozos de alta Por tus calles andar Puedo escuchar desde los montes Los gritos del chupán Tus calles brillan, dulce y mueran Cristal y dulce sol Les venderemos al barcuerzo Usando félicos Me buscaré, me buscaré Pero no eres, me buscaré Hoy es que en todos tus cantares Estás mi voz Jerusalén, Jerusalén Que hoy no eres, Jerusalén Hoy es que en todos tus cantares Estás mi voz A mi, a mi, a mi, a mi Hoy es que en todas tus cantares Cum son белos Se le c unreasonable increases en el cielo O pe el contado Estoy en todos tus cantares Exemplos de la texts ut ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 voy a hacer a mi amigo tebe que conste que no me estoy quejando pero con tu ayuda estoy muriendo de agua tú has hecho muchos pobres tú has hecho muchos pobres no hay nada de malos en pobres pero tampoco hay gran honor en serlo sería mucho feliz que yo tuviera una pequeña muy, muy pequeñita fortuna si yo fuera aquí mi amor mi vida mi vida todo el día mi vida siempre la fe cantó mi vida mi vida mi vida todo el día mi vida si yo fuera un cajón tendría gran mansión con cientos de piezas que con el mundo puedan haber el cielo al suelo vendría la renuncia que enormes escaleras para subir y para las partes en mí y otras solo para que subí que no 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 pero vamos a despedirnos con esta bueno vamos a despedirnos de esta parte con una una pieza una pieza que pone a prueba las dotes del maestro A.I. como acompañante porque no solamente es acompañante, es casada es un gran cantante tiene una voz hermosa que le llega al corazón a quien toca con su voz y la verdad que vamos a los dos a interpretarles el protagonista en el piano y el protagonista en la voz una de las grandes canciones mexicanas de esta gran compositora María Griebel Jura todos dicen que es y la gente que alguien quiere yo te juro que yo mismo lo conto a él el porqué de mirarme a fascinar cuando estoy cerca de ti y que estás siempre tratando no quisiera que de nadie te acordaras en dos dedos hasta del pensamiento me fuera recordante y la gente que lo conto a él me fuera recordante y más grande en este mundo que el cariño que tení. Bésame por un beso enamorado, como no llenme a las altas del día en que nací. Viene, viene hasta tu amor. Y así sabrás la maldura que estoy sufriendo por ti. Bésame por un beso enamorado, como no llenme a las altas del día en que nací. Viene, viene hasta tu amor. Y así sabrás la maldura que estoy sufriendo por ti. Y así sabrás la maldura que estoy sufriendo por ti. Gracias. 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 Adóndola. 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 ¡Gracias! 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 ¡Copla Sevilla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo!